Un saludo a todos los compañeros que estén reunidos ahí en el CIDESI, un saludo desde acá desde el Museo Sonora, seguimos firmes en la lucha, un honor estar con ustedes por esta vía, un honor también saber que la lucha sigue firme, que los compañeros y compañeras ahí reunidas de las diferentes organizaciones, pues siguen en lo que quedamos, y continuar en la liberación de todos y cada uno de los que estamos en estos momentos de una u otra forma limitados a nuestra movilidad. Sin embargo, pues con el esfuerzo y la visibilización que están dando los compañeros del ZTLN, gracias por el apoyo total, TNI, que sigue firme en su convicción de dar la voz y la palabra a los hermanos indígenas de México y del mundo, a la secta internacional, compañeros que con su ejemplo han dado muestras de fortaleza y de vitalidad, compañeros de Cherán, compañeros de Xochitlahuaca, que hostula, que han dado una lucha ejemplar, pues a todos, compañeros, a todos los saludo, y les reitero a nombre de mi pueblo, del pueblo yaqui, que estemos donde estemos, estamos firmes en nuestra convicción de seguir libres, aún y cuando los obstáculos que nos ponga el mal gobierno, pues nosotros no claudicamos, esa es la esencia misma de la humanidad, la libertad y la fortaleza de los pueblos, que haciendo comunidad con todos y cada uno de ustedes, nos podemos llevar a un estadio diferente, a una forma de gobernarnos, diferente a como lo quieren hacer los poderosos, que hoy nos tienen aquí, encerrados en el Cerezo, Cerezo de un termosillo, pero que aún y con todo, con toda nuestra palabra y nuestros esfuerzos, pues se han materializado en diferentes manifestaciones, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del mismo mundo, sabemos, pues, de las manifestaciones que han hecho los compañeros y compañeras de otros países, como España, como universidades, ¿verdad?, que han estado firmes acompañando la lucha de los pueblos indígenas, creemos, en nuestro pueblo, que cada quien de esa trinchera va sumando esfuerzos, y cada vez somos más, compañeros. Agradezco a todos y cada uno de ustedes, el que me permita dirigirme en estos momentos, ¿verdad?, contra todo lo que tenemos aquí, de dificultades, pues lograr comunicarme y decirles, que como pueblo ya que seguiremos defendiendo nuestro derecho al agua, nuestro derecho a la vida, y obviamente también haciendo fortaleza y haciendo esfuerzos con todos y cada uno de ustedes, con todos y cada una de las luchas, que a final de cuentas somos uno solo. El pueblo radica, pues, en el esfuerzo que haga todos y cada uno de nosotros, y aunque no somos indispensables en lo individual, creemos, creo firmemente, que con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros podemos mantener esta lucha que en momentos parece querer ser olvidada por los medios masivos de comunicación, ya lo vimos en Sonora con la lucha y el sacrificio que hicieron con los niños que incendian en la guardería ABC, como los propios medios de comunicación sepultaron en los recuerdos, ¿verdad?, el anhelo y la esperanza de los padres de familia de encontrar justicia, ¿no? Lo mismo quieren hacer hoy con los hermanos desaparecidos, de Yoncinapa, que sabemos del dolor, comprendemos, entendemos y acompañamos el dolor de los padres de familia, de todos y cada uno de esos estudiantes desaparecidos. De la misma forma, pues, creemos que están intentando acallar esas voces, que están intentando dejar en el olvido la lucha y la esperanza de justicia. De igual manera, nosotros estamos firmes en que ese sacrificio que están dando nuestros hermanos allá en las manifestaciones diarias que hay en la carretera internacional número 15 en Sonora, pues sabemos que no van a claudicar que ese sacrificio, aun y cuando intenten acallar, aun y cuando intenten ocultar todo ese trato inhumano al que son sometidos nuestros hermanos, y en mi persona, igual, creemos que vale la pena, vale la pena seguir luchando porque no van a poder callarnos, compañeros, no van a poder seguir ocultando toda esa desgracia que está ocurriendo a nivel nacional e internacional contra los pueblos que están en lucha. Seguimos firmes y acompañando desde nuestra distancia, la lucha ejemplar que están dando todos y cada uno de los ahí reunidos, y obviamente también reconociendo y agradeciendo también el esfuerzo que han hecho en lo colectivo y en lo individual por dar a conocer nuestra lucha, por hacer evidente todo ese trato inhumano, todo ese aparato de Estado que está en contra de nosotros y que aun así no han podido acallar nuestras voces, no han podido acallar nuestras luchas. Ánimo, compañeros, seguimos firmes. Namakas, territorio de Sonora, México, seguimos firmes, compañeros. Ánimo, todos acá en el nombre de ustedes, muchísimas gracias por darme la palabra.